Listo, capítulo 10 Dark Souls 3 Vamos a ver hasta donde lleva Este pa... Calmaos Ah, lo de las ratas Ay cabrón, que pedo Uy, joder No, pues por aquí ya pasé Pinche ratota, güey, mamá No, tengo bombas No modo Por aquí ya pasé, vámonos Ay, ya había algo Dice aquí Que pedo, que pedo Ay cabrón Qué chingado, me salgo Cabrón, chingado, me salgo Cabrón, chingado, me salgo ¿Para qué sirves? ¿Para qué sirves? Ahí está Ahí está Gema afilada Gema afilada Embuye para crear un arma afilada Bueno, vamos a chingar Aquí hay otro Ah, no, no, es el mío ¡A la madre! ¡A la madre viejo! ¡Tú que mucha madre! ¡Hacia abajo! ¡A la madre! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡A la madre! ¡Ah, me dejo! ¡Ahhh! 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 ¡Qué patita! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Y olé para... ¡Uff! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah no mames! ¿Qué era? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo lo mante! ¡Ahh! ¡Qué mamá! ¡Sos te marean los putos ojos! ¡Gracias! Puey ¡Gracias! ¡SUSCRIBEL! ¡Estoy un rojo de mierda! ¡Estoy un poema! ¡Suscríbete! 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 No sé de putas de cosas, vamos ¡Ay, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la madre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡A la vez! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay para el otro lado que había Ay, pinche gorda Ay, pinche gorda Ay, pinche gorda Ay, pinche gorda Venga tu madre Nada, nada Ay, pinche gorda 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 No, pero mamie Listo.